El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray participó en la reunión de cancilleres del Grupo de los 20 que se realizó en Buenos Aires y en la que se analizaron los desafíos del actual escenario internacional. La cita forma parte del calendario de compromisos que Argentina cumplirá este 2018 en su papel como país anfitrión del G20 y que culminará a fines de noviembre con la cumbre de jefes de Estado en la que se espera la visita del presidente Enrique Peña Nieto. Los cancilleres y jefes de las delegaciones del G20 fueron recibidos por el presidente de Argentina Mauricio Macri y el canciller Jorge Faurie. Además de Videgaray, estuvieron presentes los cancilleres de Alemania Heiko Maas, China Wang Yi, Japón Taro Kono, Rusia Sergei Lavrov y el secretario de Estado para Relaciones Exteriores del Reino Unido Boris Johnson, entre otros. Los líderes diplomáticos trabajaron a puerta cerrada en sesiones en las que abordaron la situación internacional global general, el multilateralismo y la gobernanza mundial y la acción para el desarrollo equitativo y sostenible. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.